Hola amigos, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a crear una sencilla y simple página de cabecera Con lo que tenemos acá, se puede hacer un logo, una página de bienvenida y dos botones para ingresar una cuenta Entonces, procedamos Bueno, aquí tengo mi documento HTML básico Así que bueno, está vinculado a mi ojo de estilo, que está también vacío Y bueno, el título es Página Cabecera Fácil Ok, un header, ok, voy a crear un header, aquí voy a crear por ejemplo un section, en este caso Y aquí voy a poner un h1, un título que sea el nombre de la marca, en este caso tu logo puede ser una imagen Voy a poner rollo natividad, en este caso Y por aquí una página, un div que contenga una clase, no sé, puede ser conte Y aquí voy a poner un p, un párrafo, voy a decir bienvenido al tutorial Ok, entonces listo, y aquí tenemos dos enlaces Vamos a tener dos enlaces, uno Crear cuenta Ingresar, ¿no? Imagínense que el usuario tiene cuenta, ok, ingresar Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente Ya tenemos la estructura, ¿no? Del documento, ya creado, ahora vamos a darle los estilos Cómo cambiar esto, transformar esto A un aspecto visual bien, bueno, bien amigable Entonces vamos a hacer, ahí está, el section Un encabezado con el nombre de orientividad Y un div, ¿no? Donde tiene un párrafo y dos enlaces, ¿ok? De crear cuenta e ingresar Ok, listo Ahora vamos a darle estilo Por ejemplo aquí, la estructura de proyecto Yo siempre trabajo con fondo En este caso es el fondo, ¿no? Un fondo tipo de una ciudad Me pareció bonito y lo puse Y esta es la estructura de proyecto Así que vamos, vamos a ver Entonces voy a poner aquí En el estilo El selector universal Marine 0, para todos los elementos 0 Y box system Acuérdense que para el ancho O el alto Aborde tanto el padding y el border Border box, ya está Listo, ahora sí Is, la section Perdón, el header Perdón, el header Pero vamos a definir el body Vamos a definir el body Con un color Color blanco Que sea, ¿no? Elementos hijos Que era el color de la fuente en blanco Y una tipografía de tipo Con family Calibri Es una bonita tipografía Background Url La imagen se llama Fondo.jpg Donde lo vimos Entonces ya tenemos la imagen Ok, tenemos una altura De 450 píxeles Vamos a darle Ok, listo Background Size Que sea cover Ok Para que el contenido se adapte Background position Background repeat Perdón No repeat Y ya está Solamente con eso Entiqueta section Y vamos a darle aquí Un minimum width Que sea de 1000 píxeles Un margin Auto Para que esté centrado Tanto, ¿no? Horizontal Y también un Un padding De 30 píxeles Y 0 ¿No? 30 píxeles superior O inferior Y los lados derechos Ninguno De section Va a tener un máximo De 1000 píxeles Nada más Estamos definiendo Este Va a tener un margin auto Ya está Un padding Ya está 30 Ok, está centrado aquí Perfecto Y ahora vamos a darle Al section H1 Y vamos a darle aquí Por ejemplo Font size Perdón 44 píxeles Conte Ok Vamos a ver .conte Ok Vamos a darle un textaline Center Ok Perfecto Entonces Donde le quita Conte Tenemos un párrafo Y el párrafo Vamos a ver esto .conte Quita p Vamos a darle un font size De 60 píxeles Un font weight Negrita Ok Y para que no esté pegado Un margin Un margin De un Un m Un unidad de un m 0 Solamente de superior Inferior Ok Listo Entonces no está pegado Ahora vamos a darle A los botones Acuérdense que El div Con el clase Conte Tiene el párrafo Y los enlaces Ok Listo Entonces Conte Vamos a hacer esto Ok Vamos a darle un color White Ok Los enlaces Antes de decoración Vamos a quitarle su playado Y vamos a darle un color Y vamos a darle un color de fondo Un color de fondo Que yo tengo definido En este caso Yo tengo un color definido Para el fondo Aquí está Un color verde Claro Y vamos a darle Un padding También Vamos a darle un padding De 4 píxeles Superior De arriba Abajo Y izquierda Derecha De 20 Ok Vamos a ver Como va quedando Ok Y un borde de radius De 30 píxeles Tamaño de fuente Bender Y vamos a darle Un margin Para que no esté pegado Los botones De 10 Y bueno Entonces vamos a darle Un tamaño más grande Que sea mejor De 30 Ok Y listo Tenemos esto A ver Como se ve Y si lo vemos En el navegador Vamos a verlo Bueno Entonces perfecto Pues tenemos Ahí está Una cabecera Bien bonita Con un fondo Y los botones Hemos creado Simplemente Con este hermoso Bueno Una sección cabecera Tipo esto Pues un logo O el nombre De la marca Y esto es Un mensaje Y los botones Y pues así Siempre Hemos creado Esta sección De cabecera Para una página Así que No te olvides Suscribirte Y compartir Si te gustó Que se vienen Más videos Muy interesantes Chao Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima